Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a hacer aquí un par de ejemplos sobre derivar un cociente. El cociente no es otra cosa que una división de funciones. Por ejemplo, aquí tenemos una que es 3x más 1 dividido entre x cuadrado. Y para hacer esa división, fijaos que esta fórmula se parece mucho a la derivada del producto. Que tenéis en otros vídeos del canal. Es casi lo mismo, pero con una resta. El numerador derivado por el denominador sin derivar. El numerador por el denominador derivado, o arriba y abajo, como queráis escribir. Y aquí en el denominador, el denominador anterior elevado al cuadrado. Necesito conocer, pues, la derivada del numerador y la del denominador para hacer todo esto. Pues vamos a ello. En este ejemplo, tenemos que la u es, esta función en x, si queréis, pues es 3x más 1. Y necesito la derivada para poder meterla aquí en la columna. Bueno, pues la derivada de este polinomio es muy sencillo, que es 3. Y la derivada de una constante, 0, que no hace falta ponerlo. Mientras que el denominador, que hace las veces de v, repito, si queréis ponerla x, porque depende de x, sería x cuadrado. Y la derivada de este denominador no es otra cosa que, pues, bajamos el exponente, ¿verdad? 2x, ahí lo tenéis. Pues con estas vamos a conseguir la derivada del cociente, la derivada de una división. ¿Cómo hago la derivada? Acordaos de poner el simbolito de que vais a derivar, si vais a derivar, y si no, pues no se escribe, claro. El denominador empieza por él, elevado al cuadrado. Pues tomáis el denominador y lo eleváis al cuadrado. Si queréis hacerlo directamente, x a la cuarta. Aquí tenemos el numerador derivado, el de arriba, por este sin derivar. Lo voy a señalar así porque van en cruz. Este por este sin derivar. Ahí lo tenéis. 3 por x cuadrado, pues 3x cuadrado. Menos, acordaos que esto es un menos, que la derivada del producto era un más. Y aquí al lado va justo el de arriba por el de abajo derivado. Es decir, 3x más 1, lo escribo entre paréntesis, porque este tiene dos términos, por el 2x. Ahí lo tenéis. Bueno, pues esto ya estaría derivado, pero los profes ya sabéis que nos gusta que agrupéis términos semejantes y que los simplifiquéis al máximo. Pues vamos a intentarlo. Bueno, lo primero de todo, el denominador no lo toco. 2x elevado, 2 por 2, 4. Potencia de una potencia, se multiplicaban los exponentes dos veces el 2, 4. Aquí 3x cuadrado, quieto, parado. No se toca. Y aquí tengo la distributiva. Este producto me indica que tengo que hacer el de fuera por todos los de dentro. 2x por 3x, 6x cuadrado. Con el menos, menos 6x cuadrado. Vamos a ordenar 2x por 1, 2x. Con el menos, menos 2x. Bueno, pues ya hemos hecho la distributiva. Siguiente paso. Pues vamos a agrupar todos los términos que sean semejantes. Fijaos que aquí tengo 3x cuadrado, que se podría agrupar a menos 6x cuadrado. Pues vamos a escribir ahí el agrupamiento. 3 menos 6, menos 3. ¿De qué estamos hablando? De x cuadrado. Eso no se toca. Menos 2x. Pues, como está solico, lo dejo quieto. Y abajo x a la cuarta. Venga. ¿Se puede hacer más? ¿Ya hemos agrupado distributiva términos semejantes? Pues sí. Porque fijaos que aquí hay un factor que se repite x. Aquí dos veces y aquí uno. Pues voy a extraer factor común x. ¿De qué es factor común? Pues para que pueda aparecer 3x cuadrado negativo, tendría que poner el menos 3 y x. Fijaos, menos 3x por x, este de aquí. ¿Y qué me falta o qué me sobra de aquí si le quito la x? El menos 2. Pues esto es extraer factor común x. Repito, menos 2 por x da este y menos 3x por x, este de aquí. Y aquí en el denominador, que es x a la cuarta, si queréis podemos escribirlo así, x por x al cubo. Porque 1 más 3 son 4 y así se ve muy fácil que esta x con esta x se va a dios. Y por último, pues ya podemos escribir que la solución a la derivada que me pedían, derivada de un cociente, nosotra que menos 3x menos 2, dividido entre x al cubo. Vamos al siguiente ejemplo. En este caso, la derivada es de 2x cuadrado más 3, dividido entre 4x al cubo. Vamos a escribir las dos funciones que tenemos como numerador y denominador. La función u sería 2x cuadrado más 3. Como nos va a hacer falta su derivada, la puedo escribir aquí al lado, ¿verdad? U' la derivada sería bajando el exponente 4x y la derivada del 3, que es una constante 0, que no se escribe. El denominador es 4x al cubo. V no es otra cosa que 4x al cubo. Necesito la derivada para operar luego en la fórmula. Pues la derivada de 4x al cubo no es otra que bajando el 3, 4 por 3 es 12, y una unidad menos en el exponente, que sería 2. Con estas dos derivadas y con las funciones de partida, ya podemos empezar a derivar. Derivada de un cociente. Ya estáis a punto ahí, tomando nota, y creo que lo vais a hacer muy bien. En el denominador necesito v al cuadrado, el denominador al cuadrado. Podéis escribirlo ya directamente o escribirlo indicado. 4x al cubo al cuadrado. Vamos al numerador. El numerador dice que tengo que usar primero la derivada por el denominador sin derivar. Lo escribo 4x por el denominador sin derivar, que es 4x al cubo. Menos, ahí lo tenéis, el numerador por la derivada, que es justo la cruzada de aquí. 2x al cuadrado más 3. Todo ello multiplicado por 12x al cuadrado, la derivada del denominador. Se me ha quedado corto esto, pues lo alargo un poco. ¿Qué hacemos ahora? A partir de ahora, mi profe me suele pedir que agrupe y que simplifique. La derivada no estará correcta hasta que no lo tengas lo más simplificado posible. Pues vamos a operar. En el denominador puedo hacer algo. Pues elevar al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Y x cubo al cuadrado, x elevado a 6. Espero que hayáis dicho, porque dos veces el 3 es 6. Numerador. Agrupamos este producto 4x4, 16. Y x por x al cubo, x a la cuarta. No corráis, cuidado, que hay gente que en ese día ve el 16 y ya le apetece eliminarlo. Cuidado, tiene que ser un factor, tiene que estar multiplicando aquí. Y si observáis, aquí hay sumas y restas que van a quedar a continuación. Y no va a ser un producto arriba y abajo para simplificar ese 16, que ya digo, que apetece. Siguiente paso. Aquí tengo un producto por un paréntesis. Hay que multiplicar el término que está afuera por todo lo de dentro. Es decir, este por este, que da 24x a la cuarta, con el signo, ¿verdad? 2 por 12, 24, menos 24x a la cuarta. Y a continuación, el otro factor que es 3 por 12, 36, con el signo, menos 36x cuadrado. Si no me equivoco, ya hemos hecho otro paso. Bueno, la distributiva para operar. El siguiente sería agrupar términos semejantes. Si os fijáis, tengo por un lado el 16x a la cuarta, que se podría agrupar con el 24, quedando menos 8x a la cuarta. Si estoy sumando, restando x a la cuarta, obtenemos x a la cuarta y 16 menos 24 es menos 8. Este menos 36 lo tengo que dejar ahí, solitario, porque no tiene más con quien agrupar. Y el 16x a la sexta es exactamente igual. Siguiente, ¿se puede simplificar? Pues tendríamos que tener factores. Si hay algún factor común, lo voy a extraer, y a partir de ahí ya, si se puede, simplificaré. Fijaos que aquí hay x a la cuarta, aquí hay x cuadrado, luego aquí hay x cuadrado, y aquí también puedo extraer factor común x cuadrado. Pero no sólo eso, el 8 y el 36, el máximo común divisor de ellos, lo podéis hacer despacito en un papel, es 4, lo habéis dicho, porque este es 4 por 2, 4 por 9, luego puedo extraer también el 4x cuadrado. ¿Cómo se hace esto del factor común? Recordamos, pues bueno, el factor común es un factor que se repite, y ahora tengo que poner aquí el valor que he multiplicado de este. Para que dé 8, necesito un 2, negativo, y además x cuadrado para que dé x a la cuarta. Repito, x cuadrado por x cuadrado da x a la cuarta, y menos 2 por 4 da menos 8. Si hacia aquí multiplico, hacia aquí podríais dividir. 8 entre 4, 2, con su signo. x a la cuarta entre x cuadrado, x cuadrado. Y en este lado de aquí, espero que todos estéis pensando ya en el resultado, porque 36 entre 4 da 9. Y x cuadrado entre x cuadrado sería un 1 que no se añade y quedaría 9. Lo hago hacia el otro lado, 9 por 4, 36 con su signo, y x cuadrado. Denominador. Bueno, pues voy a hacer un pasito en medio, porque así creo que se ve más claro. Este 16 no es otra cosa que 4 por 4, lo indico así. ¿Por qué? Porque así podré simplificar este 4 con este 4 que se va a Dios. Y este x a la sexta también lo podría poner como x cuadrado por x elevado a 4. 4 y 2, 6x, ¿verdad? Que tengo aquí. ¿Por qué lo escribo así? Pues porque x cuadrado con este x cuadrado se puede simplificar y se va a Dios. Y ya puestos, a dejarlo más bonito, pues podemos indicar que este numerador solo me ha quedado menos 2x cuadrado menos 9, y el denominador me ha quedado 4x a la cuarta. Y esto es la derivada que buscamos. Derivada de un cociente. ¡Un saludo!